Doctor Ruiz Díaz Armoa, tiene usted el uso de la palabra, muchas gracias por venir. Gracias Presidente. Señor Presidente del Consejo de la Magistratura, Doctor Enrique Riera Escudero, distinguidos miembros del Consejo de la Magistratura, respetables miembros del Tribunal de Honor, señoras, señores. Nuestra Constitución Nacional, en su formulación normativa del artículo 47, inciso 1, establece que el Estado garantizará a todos los habitantes de la República la igualdad de acceso a la justicia y para el efecto allanará los obstáculos que la impidiesen. En estos 18 años de magistratura judicial que vengo ejerciendo, empezando del jugado de paz, pasando por primera instancia hasta la Cámara de Apelaciones en el interior del país, he observado que uno de los problemas fundamentales por los que atraviesa la Administración de Justicia, gira justamente en torno a la falta de acceso efectivo a la justicia de las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Y esto obedece a que las tres instituciones primarias, como medio de solución de los conflictos, no son objeto de un abordaje decidido por los estamentos responsables, generando, por tanto, el aumento de las causas en los jugados de primera instancia y trae como consecuencia la mora judicial. Me refiero, en primer lugar, a los facilitadores judiciales, quienes son líderes de su comunidad, seleccionados para ejercer dicha función de manera voluntaria y gratuita, y sirven como nexo entre los integrantes de su comunidad y los distintos órganos del Poder Judicial, ayudando a prevenir o, en su defecto, a solucionar los conflictos. Estos facilitadores judiciales actúan en un primer nivel en el mismo terreno donde surgen los conflictos, en calidad de amigables componedores y acercando a las partes a dirimir sus diferencias. De ahí que se constituye en el brazo de la justicia ante la gente de la justicia ante la gente de su comunidad. En segundo lugar, tenemos a los mediadores, quienes, por ley de la mediación, son considerados técnicos, abogados especializados en dicho menester, y cumplen la función de resolución de los conflictos, acercando a las partes, y actúan como terceros neutrales para que puedan llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. El problema que observo en relación a las funciones que desempeñan estos mediadores radica, por un lado, en que reciben los casos por derivación de los casos que vienen de jugado de primera instancia, y en segundo lugar, actúan o cumplen sus funciones en las cabeceras departamentales de los diferentes distritos del país donde se hayan asentado las inscripciones, en un número de 6 a 8 personas en una misma oficina. Esto constituye todo un problema de acceso a la justicia para la gente que vive fuera de las cabeceras departamentales, situación que genera gastos y pérdida de tiempo para las partes en conflicto, en razón de que tienen que acudir de un lugar a otro muy distante, y eso hace que los mismos prefieran muchas veces o abandonar sus conflictos o acudir directamente a los juzgados de primera instancia sin pasar por la mediación. De allí, la urgente necesidad de redireccionar las funciones que cumplen estos mediadores a fin de volverlos más operativos. Desde la Corte Suprema de Justicia, en caso de acceder a la misma, me abocaré a la tarea de modificar la acordada número 198 del 2000 y sus consecuentes, a lo de efecto de dar mayor funcionalidad a las tareas que vienen desarrollando estos mediadores. No ya en las cabeceras departamentales, sino que deben estar realizando o prestando su servicio en los juzgados de paz de todos los distritos de la República, ya que como advertí, estos tienen una función de carácter eminentemente técnico, y por lo tanto pueden actuar en un segundo nivel en caso de que los facilitadores judiciales no puedan dar viso de solución a esos problemas. Ahora bien, si por la magnitud del conflicto que se genera entre las partes, llegase a permear los dos niveles de resolución del conflicto, las partes tendrán un tercer nivel de resolución ante los juzgados de paz al alcance de sus manos, utilizando para el efecto los mecanismos procesales para que puedan llegar a una solución de acuerdo a la naturaleza del conflicto. Si el conflicto versare sobre tema civil, los jueces de paz aplicarán los procesos establecidos en el Código Procesal Civil. Si el conflicto versare sobre tema referente a niña y adolescencia, los jueces de paz aplicarán los trámites previstos en el Código de la Niña y la Adolescencia. En efecto, actualmente los juzgados de paz están distribuidos en todos los distritos de la República. Sin embargo, tienen muy poca intervención en los procesos debido a la limitación de sus competencias, ya que las mismas fueron otorgadas en su mayor parte a los juzgados de primera instancia. Y esto se entiende perfectamente, debido a que en la época en que se promulgó el Código de Organización Judicial en el año 1981, los juzgados de paz estaban compuestos por personas con conocimientos empíricos, elegidos normalmente por los más expectables de la comunidad y no tenían la formación académica que hoy actualmente tienen, ya que los mismos en su mayoría o en su totalidad son abogados. Por ello, desde la Corte Suprema de Justicia, si eventualmente llego a acceder, asumo el compromiso de buscar las modificaciones necesarias de la legislación a los efectos de ampliar la competencia de los juzgados de paz en materia civil y en materia niñez especialmente, para que puedan entender en los conflictos tales como su filiación, que hoy en día tiene un trámite ágil y rápido, gracias a que tiene como medio de prueba principal al ADN, a cuyo efecto la Corte Suprema de Justicia tiene o cuenta con disponibilidad presupuestaria para que previo a un censo que ingresan las causas al sistema pueda distribuir los rubros a las diferentes circunscripciones judiciales para que ellos puedan administrar y disponer conforme a las necesidades. En materia civil, también podrán entender en los diferentes juicios como sucesiones, deslinde, desalojo, beneficio de litigar sin gasto, por citar algunos. Además de la ampliación de su competencia en materia de juicio ejecutivo, podrán igualmente homologar los acuerdos a que hayan arribado las partes ante la mediación judicial. Para facilitar la tarea en el cumplimiento efectivo del acceso a la justicia, la Corte Suprema de Justicia deberá además firmar un convenio de cooperación con el Ministerio Público y con el Ministerio de la Defensa Pública, a fin de que ambas instituciones instalen en todos los juzgados de paz de la República una oficina de atención primaria a los efectos de prestar su servicio cuando las partes lo requieran cuando ingresan en el área jurisdiccional. Por consiguiente, con la articulación efectiva de las tres instituciones primarias sumada al convenio de cooperación del Poder Judicial con los Ministerios Auxiliares de la Justicia, podemos concluir que en primer lugar disminuirán sustancialmente el ingreso de las causas en los juzgados de primera instancia, de las cabeceras departamentales, en razón de que los conflictos que surgen entre las partes deberán pasar previamente por los tres niveles previos como filtro, de los cuales los dos primeros son de carácter extrajudicial y el tercero de carácter jurisdiccional. En segundo lugar, con el redireccionamiento de las funciones de los órganos extrajudiciales y la ampliación de las competencias de los juzgados de paz, se ahorrarán recursos tanto para el Estado como para las partes, especialmente para la gente de escasos recursos económicos, quienes tendrán al alcance de sus manos la resolución de sus conflictos en su propia comunidad. En tercer lugar, asimismo, serán beneficiados con estas modificaciones los niños y adolescentes, que son dos sectores vulnerables en nuestra sociedad. En cuanto a los niños, con la implementación articulada de los dos niveles extrajudiciales y la ampliación de la competencia del juzgado de paz, podrán tener respuestas rápidas a los reclamos a su problema de identidad, de conocer a sus padres, de vivir con ellos y de recibir alimentos. En cuanto a las mujeres, para plantear acciones de familia, como la disolución de la comunidad, divorcio por mutuo consentimiento, por citar algunos. Y así como a las madres solteras, quienes tendrán un acceso directo, rápido y sin costo alguno, a través de la prueba pericial de ADN, para determinar la paternidad responsable a favor de sus hijos y exigir que el otro progenitor coadyuve al mantenimiento de los niños y adolescentes. Finalmente, quiero manifestar que en caso de acceder a la máxima instancia judicial, me comprometo a actuar con patriotismo, con firmeza, con honestidad y con transparencia y acompañar decididamente a estos tres niveles de resolución de los conflictos, a los efectos de volverlos más eficientes, para que cuando surjan los conflictos puedan solucionarse en sus comienzos en el propio terreno. Y también facilitar el acceso efectivo a las personas, a la justicia, especialmente las que se encuentran en la franja de vulnerabilidad, como los pobres, los niños y las mujeres. Y descongestionar las causas en los juzgados de primera instancia, así como disminuir en gran medida la mora judicial. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, doctor Ruiz Díaz. La verdad es que nosotros tenemos una consulta ciudadana que le queremos trasladar y si me permite le voy a leer para que usted pueda hacer su explicación al respecto. Dice lo siguiente. Formulo denuncia contra el postulante para ministro a la Corte Suprema de Justicia, David Alídez Ruiz Díaz, por el hecho que no cuenta con la honorabilidad que debe tener un ministro. Porque me consta que en el posgrado de especialización en Derecho de la Niñez y la Adolescencia y en el módulo en el que estábamos, debía presentarse un trabajo final que el mismo descargó de Internet y presentó como suyo. La docente encargada descubrió y lo calificó con la nota cero. Después de mucho intentar la dirección de posgrado de la Universidad Católica de Villarrica, le dio oportunidad de volver a llevar el módulo, pero ya con otra docente, porque la primera se negaba a asistir nuevamente a desarrollar su módulo por el hecho acontecido. Esto ocurrió en el año 2011. ¿Me escuchamos, doctor? Sí. Niego categóricamente dicha acusación y en abono a que eso es falso, traigo una constancia de la Secretaría Académica del Posgrado que a continuación se transcribe y dice lo siguiente. Dejo constancia que David Alíder Ruiz Díaz Armoa, con documento de identidad número 1.717.464, cursó y aprobó satisfactoriamente las evaluaciones exigidas en los módulos del curso de posgrado de la niñez y la adolescencia en el año 2012, con un promedio general de 4,44 con una carga horaria de 360 horas. Cabe señalar que el trabajo final del curso fue aprobado para la obtención del título de especialista, el que se encuentra en trámite. Muchas gracias, doctor. Como decimos siempre a todos los postulantes, usted, vamos a hacer agregar eso a su legajo para que conste en su currículum víteo. ¿Alguno, el doctor Juan Ramón Buenujara le quiere hacer una consulta? Doctor, yo le voy a hacer una pregunta concreta. Y de adelanto que está relacionado con aquel famoso caso de un asesinato a un intendente bastante grave. ¿Puede un tribunal condenar a dos acusados habiendo constancias de que no se acompañó y no se encontraba agregado al expediente la carpeta de pruebas que debía remitir la fiscalía? ¿Usted habla del tribunal de sentencia, doctor, o tribunal de apelaciones? Tribunal de sentencia y apelaciones. En ambas partes se presentó la constancia de que no había carpeta de juicio. Entiendo el caso perfectamente y usted fue abogado ahí, defensor. En ese caso hubo un juicio oral y público en donde se le condenó a estas tres personas y subió a la Cámara de Apelaciones y nosotros, por unanimidad, con los compañeros. La defensa planteó algunas cuestiones relativas a los hechos, que cualquier persona que maneja derecho penal sabe que el tribunal de apelaciones no puede llegar o le está vedado a analizar las cuestiones de hechos, sino solamente cuestiones de derechos y si existe o no algunas violaciones de orden lógico en la sentencia. De ahí que, como yo fui uno de los propinantes, quiero manifestarle, doctor, que nosotros solamente hemos analizado de hecho, esa situación, hemos analizado la sentencia y no llegamos a analizar los hechos. Carpeta, doctor, le pregunto eso porque usted, eso no es problema de hecho, es una cuestión de pruebas y si no se agregó las pruebas, ¿cómo podrían ustedes aprobar una sentencia que se basó en un hecho que no existía en el expediente? ¿Y me puede repetir la pregunta? Sí, doctor, yo le pregunto concretamente, es cierto, todos sabemos que solamente se discuten derechos, pero ahí hubo un hecho muy importante, una constancia agregada por el actuario de que no había carpeta judicial en el expediente. Y esa no es una cuestión de hechos, es una realidad que existía que de por sí debía haber anulado. Y esto es importante porque esa cuestión de Tabahí está metido, este, un problema de narcotráfico y muchos otros problemas. Se le mató a un intendente, su hermano se dudaba mucho de su honorabilidad, la honorabilidad del intendente era indudable y incluso, doctor, le digo, realmente hasta en la corte llegó y gente que nos dijeron que no podía ser después votaron de una forma verdaderamente increíble. Todo esto aclaro que realmente es una de las páginas negras de nuestra justicia paraguaya. Me acuerdo que una de las pruebas que se presentó era que la policía a las 7 de la noche empezó a buscar la huella, recorrió 7 kilómetros y encontró, siguiendo la huella, un champión, encontró a los culpables y le condenaron. Uno de los asesinos, era un señor de 80 años que le temblaba la mano y no podía sostener un arma. Por eso le pregunto, exclusivamente la carpeta, ¿existía o no existía, doctor? Nosotros no llegamos a analizar la carpeta, nosotros solamente analizamos la sentencia de primera instancia, doctor. Y, para aclararle mucho más, nosotros solamente analizamos las cuestiones de la sentencia referida a la valoración de los hechos, pero no a los hechos. Incluso, para terminar esto, usted y el otro abogado fueron a la Corte Suprema de Justicia en casación y no fue objeto de casación. La Corte rechazó, concretamente, esa casación que ustedes plantearon. Muchas gracias, doctor David Alídez Ruiz Díaz Alamoa, por su presencia, por su paciencia, por responder a las preguntas. La única denuncia ciudadana que teníamos, usted ya la aclaró, tiene el derecho de agregar los documentos que leyó en público a su legajo, van a formar parte de su currículo en vite, naturalmente, al momento de la evaluación. Lo despedimos como corresponde, con un fuerte y caluroso aplauso. Muchas gracias por participar.